Cuidado chicos, a ver, vamos a escuchar lo que dicen ¿Hablo? ¿Se escucha? Para, para, para que me están clavando Ahí está Axel Kicillof, vamos a escuchar a ver Qué es lo que, lo que dicen después de esta reunión Gracias, gracias Lo, lo mismo un poquito más lejos No, me están poniendo en los micro, no puedo Bueno Bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido la conclusión de la reunión? No, bueno, ha sido una extensa reunión, la verdad que Excelente reunión Donde Sergio Massa Pudo comunicarnos a todos los gobernadores Bueno, de algo que resulta ser muy amplio y muy representativo Algunas cuestiones en las que está pensando Se ha hablado del tema de coparticipación Por supuesto, creo que ya lo comentaron Hay una propuesta que tiene muy preocupado No a los gobernadores, a la dirigencia, a los candidatos Sino a los pueblos y a las provincias Que es esa idea del candidato Milley De sacar la coparticipación Bueno, lo que ha comentado Massa es que tiene la idea contraria De que el país sea todavía más federal De reconocer las dificultades en infraestructura Y también la noción esta del federalismo Que está... Pero no grites, che, porque si no, no... Bueno, ahí está No, sí ¿Y lo calotás? ¿Y cuál? Perdón, perdón No, bueno, todo esto tiene que ver con Con un poco la gran discusión que hay de cara Al 19 de noviembre Entonces, a nivel de coparticipación Nos comentó cuáles eran sus ideas Que tienen que ver con fortalecer los ingresos provinciales Para generar un país con mejor distribución Con más equidad Con que la gente que nace en el interior Incluyo también la provincia de Buenos Aires Y el interior de la provincia de Buenos Aires Los que nacen en pueblos de entornos rurales Y más alejados Con tal vez menos infraestructura Menos posibilidades Puedan desarrollar su vida ahí donde nacieron Esto implica también No menos universidades Sino más universidades públicas y gratuitas Cuestiones que muy concretamente Son preocupaciones que le planteamos los gobernadores Después planteo... Esperen, ya termino y me pregunto Entonces, segundo lugar Un plan de obras Muy ambicioso para el periodo que viene Fíjense que el candidato a mi ley Estaba con la idea de Obra pública cero Dinamitar Motosierra Bueno, pero en todo el interior de la provincia de Buenos Aires Perdón, de la provincia de Buenos Aires El interior federal Bueno, hay graves necesidades En términos de ferrocarriles También se habló Se habló de expandir la red de ferrocarriles A nosotros en la provincia de Buenos Aires Cuando se aplicaron estas políticas Nos dejaron pueblos fantasmas Por toda la provincia En el interior Esto de ramal que para Ramal que cierra Se acordarán algunos Bueno, esto generó Obviamente un despoblamiento De buena parte de nuestra Argentina Es lo contrario de lo que quiere Maza Habló, y ya termino También de un plan de seguridad El otro día presentó el programa De ciudades seguras Son 150 ciudades Muchas de ellas en La provincia de Buenos Aires Pero también en el interior Del país Así que Bueno, varios proyectos Concretos Y propuestas De cara al balotaje Y al próximo periodo de gobierno Mira, nosotros tenemos la costumbre De no Interferir Ni intervenir En internas opositoras Si hemos visto La reaparición De la figura de Macri Que obviamente Tuvo que bajar su candidatura En su momento Porque no tenía votos Luego se dedicó A... Esto va por mi cuenta Pero luego se dedicó A trabajar Para que pierda la reta Después Ahora Bullrich Cuando perdió La llevó Con Milley O sea que Macri Evidentemente Tiene mucho que ver con eso Pero repito Son internas De la oposición De la oposición Yo he hablado Con muchos intendentes Y dirigentes radicales Del interior De la provincia de Buenos Aires De la provincia de Buenos Aires Pero más allá De la inscripción política Que no están de acuerdo Con Milley Ni con acompañar La postura de Milley Ni con acompañar a Milley Pero por supuesto Respondo la pregunta Pero le agrego a eso Que el tema es Con los representados ¿No? El tema es Con el pueblo Con la sociedad Explicar la ley Hay una sensación De unidad hoy Y por el contrario Por el otro lado Parece que recién Se está armando Un partido político Con caras nuevas Para lo que es El partido de la libertad Avanza Digo ¿Qué peligrosidad puede tener esto De cara a diciembre? ¿Y qué sensación tenés vos? No Nosotros nos hemos juntado acá No sé cuántos gobernadores Cuántas provincias 18 provincias Para expresar nuestro apoyo Nuestro acompañamiento Al candidato de Unión por la Patria Sergio Maza Creo que se han encontrado Con un resultado Que no era el que esperaban Yo rompiendo la veda Los últimos días En Provincia de Buenos Aires Varios diarios porteños Diciendo que la elección Estaba muy justa En Provincia de Buenos Aires Que se podía perder En la Provincia de Buenos Aires La diferencia Creo que se equivocaron Por 20 puntos Entonces bueno Hemos visto Que tal vez Las expectativas Que tenían Al no cumplirse Llegó a reacomodamiento Pero repito La interna Los líos que tienen Los posicionamientos Los cambios de idea Porque Milay Ya lo vimos Que después Del Después de De las PASO Empezó a abandonar Sus ideas Ahora parece Que está abandonando A su partido Y está yéndose Para otro lado Entonces Y que se está aproximando Ya Al macrismo Pero bueno Estas cosas Repito Son problemas Cuando noche El gobernador Cuando noche Vio el abrazo Entre Bullrich Y Milay ¿Qué pensó? No, no No lo vi No lo vi ¿Se habló de sumar a Schiaretti? ¿Se habló de sumar a Schiaretti Al partido? No, bueno Ahora va a venir Sergio Maza Cualquier pregunta Más concreta Nosotros estuvimos hablando De planes Propuestas Y proyectos Para que los habitantes De nuestras provincias Estén mejor Para el norte Para el norte argentino Es muy importante Que Sergio Sea nuestro presidente Que Sergio Tiene la prudencia La experiencia Para llevar adelante Un plan federal Y todo lo que hemos hablado hoy Es de gestión Y de trabajo Así que Lo hemos invitado Que recorra Catamarca Que el tema De los trenes Fundamentales El bioceánico La verdad Que salimos muy contentos El previaje Bueno La verdad Que hemos tenido Una reunión de trabajo Con todos los gobernadores Y con todos los colegas Y estamos muy contentos Y trabajando ¿Cómo vio la decisión De Barrio Nuevo De no acompañar Bueno Son decisiones Personales Nosotros nos dedicamos A lo nuestro Se ha hecho Una muy buena elección Creo que Sergio Como bien le decía Es la persona Más preparada Para ser presidente De los argentinos En este momento histórico No solamente De la Argentina Sino también De esta nueva era De la humanidad Que estamos viviendo Y de esta geopolítica Nueva que tenemos ¿Hay una instancia De diálogo Con los gobernadores De Puntos por el Cambio? ¿Alguna instancia De diálogo? Nos estamos dedicando Lo nuestro Al previaje Al plan de obra pública A los trenes A lo que le importa A la gente Gobernador ¿No puede ser Siete puntos porcentuales De Esquereti ¿Podrían ser claves? Digo ¿Cómo cara al gobernador? No, pero no se hizo No se habló De ingeniería Arquitectura No había una mesa De arena Había una mesa De trabajo Donde se plantearon Las propuestas Vinimos a expresar Nuestro apoyo A las propuestas De Sergio Massa Y que Sergio Massa Es obviamente Y por lejos El candidato No solo Más preparado Sino también El más sensato El que tiene Los pies sobre la tierra El que no está En este tipo De cuestiones Que estamos viendo La verdad que Repito No es un tema En el que nosotros Tengamos que intervenir Hemos visto Mucha, mucha agresión De parte De nuestra oposición Muchos cambios Muchos de último momento Muchos pactos Nos enteramos De un pacto A medianoche Y bueno Ese preso A medianoche Les corresponde a ellos Explicarlo No a nosotros Así que Muchísimas gracias La palabra Carlos de Axel Kicillof El gobernador De Buenos Aires Y Raúl Jalil De Catamarca En instantes Viene Sergio Massa Bien En instantes De ser